Y dando clase, clase, lo que no, la or, show, show Me gusta el bate a la mujer del pelotero, me gusta la carne a la mujer del camisero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bate a la mujer del pelotero, me gusta la carne a la mujer del camisero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer de marinero quiere alga, men, la mujer de karateka cinta negra, men La mujer del chofe quiere palanca, men, la mujer del herrero quiere hierro, men La mujer del extranjero quiere mone, men, la mujer del futbolista quiere un gol, men La mujer del panadero quiere su baguette, y la mujer del cantinero quiere un trago, men Me gusta el bate a la mujer del pelotero, me gusta la carne a la mujer del camisero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bate a la mujer del pelotero, me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Quiere comida a la mujer del cocinero, quiere el caballo a la mujer del ratonero Quiere sus tongas a la del conguero, quiere su propina a la del mesero La del zapatero, quiere su pato, la del taquero, quiere su papo Quiere este rollo de gallinas y patos, la del taxista, se fue con el guapo La madre a la mujer del pelotero, me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bate a la mujer del pelotero, me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego ¿Tiene el espinal? ¡Hasta los vayos cantas! ¡K.S.T.! Conca, para bailar, conca, para gozar, conca, en carnaval, conca, ¡ay qué bueno está! Conca, muchas cervezas, conca, aquí en la fiesta, conca, ¡oye paisana, conca, gozar las velas! Me gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Para, 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 para bailar y gozar I run the boat Y favorito Rico, y sabrosito ¡Bulule!